de Yuma, en Arizona, cerca de la frontera con San Luis Río Colorado, Sonora. Una mujer de nombre Paloma Zúñiga, increpó así a migrantes que habían logrado cruzar el río y pisaban ya territorio de Estados Unidos. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? No, 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 se regresan. No, 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 no. No, se regresan o los agarramos entre todos. Se regresan. ¡Los coquetan! ¡Los coquetan! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! No pueden entrar. Se regresan, se regresan. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Se regresan, no pueden entrar. Aquí no es tu país. ¡Te regresan, te regresan, te regresan! ¡No, no, no! ¡Aquí no puedes entrar! ¡Tienes que entrar con papeles! ¡No! ¡Tienes que entrar con papeles! ¡No! ¡No! ¡Tienes que entrar con papeles! ¡Aquí no es tu país! Esa mujer, Paloma Zúñiga, es una activista a favor de Donald Trump. Nació en México, pero recibió la ciudadanía de Estados Unidos por el esposo de su madre. En 2008 se regresó a ir a Tijuana y desde ahí comenzó su activismo. Es miembro de los AZ Patriots, un grupo que se organiza para interceptar migrantes que van a Estados Unidos. En sus redes sociales muestra fotografías de las marchas en las que ha participado en Estados Unidos a favor de Trump, del Partido Republicano. En redes sociales la llaman la casa migrante. Sí existen, sí existen esas personas. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.